Hola, buenas. Soy Darwin Pardo, Técnico en Trabajo Social Anfitrión del CESFAN San Vicente. Les quiero comentar algunos temas con respecto al funcionamiento de nuestro CESFAN. Los pacientes, luego de haberse inscrito en el CESFAN, deben acercarse al sector en el cual fueron inscritos, ya sea el sector 1, verde, 2, azul, 3, rojo. Para aquello debe acercarse al tótem central en el cual, digitando ciertos datos, ya sea el root de la persona, para después colocarle al sector, realizar su atención de salud y posteriormente decir su edad para ver si acaso es un paciente preferente o general. Los pacientes preferentes son aquellos mayores de 60 años, mujer embarazada hasta el momento del parto y personas con discapacidad acreditada. Luego de sacar el voucher de atención, debe fijarse en los televisores distribuidos en el CESFAN, en la parte superior del televisor, que se refleje el llamado de turno de atención. Cuando se vea ese turno de atención reflejado, debe acercarse a la ventanilla de su SOMER y ahí adquirir las prestaciones de salud o servicios de salud que usted necesite. No se recomienda venir por alguna urgencia de una patología aguda. Puesto a esas prestaciones, la presta el Servicio de Atención de Urgencias SAR. Nosotros somos una atención de salud familiar cerrada, en el cual se ven patologías crónicas no transmisibles, ya sea en los programas de salud cardiovascular, diabetes emocional, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!